Los Gerardus y su esposa Debra luchaban por resistir hasta que pudieran ser desgastados. Si se solteran de los resbalosos pilotes y cayeran en el río, seguro se ahogarían. Recuerdo que le decía a mi esposa Debbie que resistiera, y de hecho se lo grité, porque su actarse era una muerte segura. En ese momento lo que tenía en mente era que no podré lograrlo. El pescador Smith vio a la pareja y se acercó a ayudarle. Gerardus estaba bien, estaba apoyado con los pies contra un pilote para evitar su caída, pero Debra no estaba tan seguro. Estaba cansada, y de hecho estuve a punto de caer. El pescador utilizó una cuerda para evitar que Debra se resbalara. Yo le dije a Debra, tienes que soportar hasta que logre asegurarte. Y entonces llegó la guardia costera para levantarla en el arco. Uno de los hombres del helicóptero estaba bajando hacia mí, e iba a asegurarme a su cuerpo, para que luego el helicóptero nos sacara. Pero el esfuerzo de Debra por sobrevivir apenas a 10 minutos. El rescatador no se dio cuenta de que aún estaba atada al balcón, y la cuerda que Smith usó para asegurarla, ahora estaba alrededor de su cuerpo. Cuando los rescatadores la llevan adentro del helicóptero, el piloto comienza a ir bajo. Ahora está siendo estrangulado. A Debra le falta el aire, y mueve su brazo en señal de que está en problema. Para llamar su atención, lo golpeaba. Mi temor era que la partieran en dos. Por suerte el rescatador actuó de prisa, y usando unas tenazas cortó la cuerda. Finalmente Debra está libre. Mientras tanto, otro equipo de rescate llevó a Cheros a un lugar serio. Debra fue llevada a un hospital donde sobrevivió a su encuentro con la muerte, y siempre estará agradecida con aquellos que salvaron su vida. Si no hubiera estado el señor Smith, o el escuadrón de rescate, o la guardia costera, creo que hoy no estaría aquí hablando.